Vamos a saludar, vamos a prestar atención, vamos a saludar a Yal Cera, el embajador de Israel en la Argentina. Se siguen viviendo desgraciadamente momentos muy, muy dramáticos en Israel. Embajador, Carlos Estriona lo saluda. ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, Carlos. Gracias por la invitación. Por favor, a usted por su tiempo. Embajador, primero, ¿cuál es la situación que se está viviendo ahora en la zona de Franja de Gaza? ¿Cuál es la última información que usted tiene? Bueno, ya estamos, si no equivoco, el día 69, desde este ataque brutal que empezó la guerra de Hamas contra la población civil israelí. Todavía tenemos 235 rehenes secuestrados en Gaza. De ellos todavía hay mayores, mujeres, niños. De ellos algunos que tienen también nacionalidad argentina. La famosa familia vivas, los niños Fir, Ariel, su mamá Shiri, su padre Yarden y algunos otros más. Israel sigue haciendo todo lo posible según todas las reglas internacionales, según las leyes internacionales, según la ley monetaria, de desmantelar las capacidades del Hamas. Estamos en una situación que ya logramos hacer bastante, pero todavía hay, lamentablemente ellos siguen lanzando misiles hacia la población civil israelí. Y también hay algunas batallas donde tenemos, inclusive, soldados israelíes fallecidos allá en Gaza. Hace poquito, no sé si ayer o antes de ayer, estuvieron en contacto con nacionales, ¿no? ¿Con argentinos que tienen familiares todavía que están secuestrados? ¿Estuvieron aquí en la Argentina, embajador? Sí, estamos en contacto seguido. Llegó aquí una delegación de cuatro familiares, de cuatro familias. Y también estamos en contacto con familias que están aquí, que tienen sus queridos secuestrados. Se trata de lo que llegaron, el tío de Shiri Vivas, que su hermana fue asesinada allá y su esposo también. Llegó la familia de Clara Marman, ella fue liberada, pero su hermano Fernando todavía está secuestrado. Y su pareja, Luis Ar, persona de más de 70 años, está secuestrado. Llegó la prima de la familia Horn, los dos hermanos que están secuestrados allá. Y también una familia de uno que es de nacionalidad brasileña, su mujer es argentina, pero lo que está secuestrado es solamente el marido. Embajador, y me gustaría que, si usted nos puede dar precisiones, sé que Esteban tuvo la posibilidad de estar en la embajada cuando se conoció este video tan terrible, para que se comprenda un poco la magnitud de la barbarie de Hamas en Gaza. Usted decía recién el ataque hacia la población civil de Israel. Se conocieron también videos en las redes sociales que los terroristas quieren dar a conocer para hacer ver como que están bien tratados, que están contentos, saludando. Cuando se notaba claramente la explicación corporal, lo que hacían ver, era que estaban aterrorizados, a los gritos. ¿Qué cuentan las personas que estuvieron secuestradas, o los familiares de las personas que estuvieron secuestradas, de cómo son esas horas estando en cautiverio por el grupo Hamas? Bueno, lo que pasó al principio fue una guerra psicológica del Hamas, que está haciendo lo que está obligando a ellos, como se despiden de amigos de un lugar. Pero no sabemos todo. Solamente les voy a decir lo que se lo vi en la prensa israelí. Niños que regresaron, que hablan ahí muy despacio, con voz baja, porque tienen miedo. Gente que no comía casi nada. Mujer que recibió un infarto allá y nadie le atendió. Personas que fueron heridas de balas de este brutal atentado, que un veterinario lo arregló, lo intentó de arreglar esta herida que tenían. ¿Fue atendido por un veterinario? Exactamente, por un veterinario. Intentó arreglar una herida de bala que tenía en su brazo. Y también estamos recibiendo cada vez más información de la brutalidad del ataque. En estos días se publicó, por ejemplo, que jamás cuando entró a estos lugares, no solamente que le quemó, sino que quemó utilizando material tóxico. Y la gente que salió allá ahogado lo esperaron afuera y lo tirotearon de cerca. También están las cantidades de evidencias que sabemos hoy de las violaciones y los crímenes sexuales que hizo contra mujeres. Algunos de ellos luego le mataron después de este tiempo. Y una de las opciones que dicen, las razones que barajan, por qué no liberan a las mujeres que todavía están allá, porque saben que van a contar qué le hicieron y posiblemente por eso no lo quieren liberar. Clarísimo, terrible, terrible. La barbarie llevada a su punto máximo, diría, porque es increíble. Hay cosas que hasta no contamos por decoro, porque no se entiende el sadismo con el que han atacado a la población civil. Intento ahora, y al sacarle un poquito de este tema, vamos a hablar de la Argentina. ¿Cómo ha tomado usted la asunción del presidente Milley, el nombramiento que finalmente Argentina va a tener un representante en Israel? Bueno, Argentina, igual como Israel, somos democracias. Estos son los valores, algunos de los valores que nos unen. Somos países que aceptamos todo lo que es los derechos humanos, la vida de las minorías, comunidades, etc. Y por eso respetamos y felicitamos primero al pueblo argentino, que votó democráticamente en esta forma. Felicitamos al presidente Javier Milley. Habían llamadas telefónicas entre el presidente de Israel, entre el primer ministro de Israel con él, y también llegó aquí, a pesar de la situación de la guerra, el canciller de Israel mostrando la importancia que tenemos a nuestro pueblo, amigo el pueblo de Argentina, y así ya el presidente electo y ya presidente de la República de Argentina. Estamos aceptando cualquier decisión que recibe este presidente y su gobierno. Y vamos a trabajar con cualquier funcionario, con cualquier persona de este gobierno, con el presidente mismo, por supuesto, la canciller, los ministros de Economía, Seguridad y todos, para estrechar aún más las buenas relaciones entre Argentina e Israel en todos los ámbitos. Pensamos que tecnología israelí puede complementar el proceso de Argentina, de tener más producción, estamos seguros que tecnologías de agua pueden ayudarle a Argentina en sus necesidades, estamos listos de seguir comprando y aún más buenos productos de Argentina. Ahí vamos, este es la mayor énfasis de nuestro trabajo ahí. Ahora los temas comerciales, cómo ir, mejorar, y en este caso inclusive apoyar en este proceso económico de nuestro país querido y amigo como Argentina. Embajador, dos cuestiones que tengo entendido que se hablaron con el presidente Milley. La primera, el traslado de la Embajada Argentina a Jerusalén. Si eso es así, si se habló, y qué implica, por qué es importante para Israel ese movimiento. Y la segunda, la declaración de jamás como grupo terrorista de manera formal. Otra vez, si se habló, ¿y qué importancia tendría para Israel que esto suceda? Bueno, son dos cosas que yo pienso que son obvios, al menos para nosotros. Voy a empezar con la segunda. Jamás es organización terrorista. Aquellas personas que quemaron, mataron, violaron, en esta forma son terroristas, y así hay que nombrarlos. Y por eso estamos muy contentos que muchos en Argentina lo piensan así, y que sea según los procesos que están tomando en diferentes partes de la sociedad o de las instituciones argentinas. Segundo, el tema de Jerusalén. Jerusalén es nuestra capital. Ahí cuando cada embajador de cada país presenta credenciales, lo presenta con el presidente de Israel en su sede, digamos la Casa Rosada Israelí, en Jerusalén. Cada dignatario que viene y reúne con dignatarios israelíes lo está haciendo en Jerusalén. Y por eso pensamos que sería importante que más países, entre ellos también Argentina, y damos la bienvenida a todas estas ideas, pone su oficina, su embajada, también en nuestra capital, en Jerusalén. Bueno, cuando se habla de, lo saco un poco de estos temas, le pregunto un poco de economía, la Argentina tiene un problema muy serio de inflación, declaraciones de probabilidades hiperinflaciones por parte del presidente, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando uno se le pregunta a economistas del exterior sobre todo, ¿qué ejemplo del mundo puede tomar la Argentina para solucionar su problema inflacionario se menciona el caso israelí, el caso israelí de los 90, que tengo entendido está basado en un acuerdo político entre el gobierno de entonces, el oficialismo de entonces y la oposición de Israel? ¿Es un ejemplo la manera en que Israel venció la inflación que Argentina pueda tomar? Bueno, se trata de un gobierno de coalición, de unidad entre los dos poderes principales, que aquel entonces, en los años 80, no lograron ninguno de ellos tener una coalición, y la única forma es que estén juntos. Había casi un empate en las elecciones de 84. Y en este caso fueron juntos, y el partido de centro-derecha, Likud, con el partido de centro-izquierda, Partido Laborista, lograron traer, sabían la importancia de tener un acuerdo, y cada uno llevó su campo, digamos. Llegaron los empresarios de un lado y los sindicatos de un lado y decidieron que este no puede seguir. Y además, algunas decisiones que hay que hacer, entre ellos ajuste, que fue algo muy importante, entre ellos devaluación de la moneda que se hizo en Israel, entre ellos también dejar a los funcionarios y no políticos estar en frente de las instituciones financieras, las medidas económicas más importantes, nos costó algunos años, pero luego logramos bajar de una inflación anual de casi 400% a una inflación anual de solamente una dígita. Eyal, le pregunto por último, para cerrarle, agradecemos su tiempo. Vimos al presidente Milay que le regaló una menorá al presidente de Ucrania, estamos atravesando Hanukkah, ¿nos puede explicar cuál es el simbolismo del candelabro? ¿Por qué se lo entregó? Por supuesto que usted no me va a explicar por qué, pero digo, ¿cuál sería el significado de la menorá, ese candelabro que le regaló el presidente Milay? Y si nos puede contar brevemente Hanukkah, ¿no?, que estamos transitando ahora. Sí, Hanukkah es la fiesta de la luz, quiere decir en hebreo inauguración, la inauguración del templo del año 164, antes de la era común, antes de Cristo, y lo que simboliza es que con poco luz podemos ganar mucha oscuridad. Este es un milagro que el pueblo tenía durante ocho días, hoy estamos en el séptimo día, es la séptima noche, nos falta solamente mañana, el último día. Este es una fiesta que cambia según el calendario hebreo, a veces está al principio del mes de diciembre, a veces está al final, inclusive puede ser también en el mes de enero, coincide muchas veces al ser el mes de diciembre con Navidad y representa las mismas necesidades, los mismos valores, las mismas ideas de estar la familia junto, agradecer a Dios en este caso, esperando que la luz, que los milagros, que vamos a tener un futuro mejor, y con eso también le voy a hacer lo que me preguntó al principio, esperamos que también la luz de Hanukkah, los milagros, la época de las fiestas de Hanukkah y Navidad, también dará mucha luz a las familias de los secuestrados que todavía están en Gaza, y ojalá serán liberados pronto. Yal Cela, embajador de Israel en la Argentina, muchísimas gracias.